Lorenzo, quiero traer a toda mi familia, nunca vi un lugar tan bello así, solo vi un lugar así en juegos de computadora, nunca imaginé que existiera una vida real, voy a traer a toda mi familia para ver esta maravilla, esta laguna, estas montañas, mira, limpando la nieve, primera vez que veo la nieve, una experiencia única. ¿Está gustando? Mucho. ¿Vos se recomienda a nuestra empresa? Recomiendo a todos, buenas expediciones, vamos a hacer todo. Obrigado.